Dos riñones y dos corneas lo que darán una esperanza de vida a personas de la ciudad de Mexicali y Tijuana. Lo anterior como resultado de la primera procuración multiorgánica de donador cadavérico que se realizó en Mexicali. El trasplado se llevó a cabo por medio de un operativo afectado por la policía estatal preventiva. Gracias a esto se llevará a cabo el primer trasplante de órganos de esta índole. Dos personas serán beneficiadas por esta decisión que tomaron familiares de Gladys Miriam, Amador López de 35 años de edad, quien se dedicaba a la docencia. La cirugía es una cirugía de procuración multiorgánica en donde se fueron procurados los dos riñones y las corneas. El tiempo quirúrgico aproximadamente fueron de tres horas. Lo anterior fue resultado de una decisión tomada por familiares ya que fue el deseo de Gladys Miriam, Amador López desde hace mucho tiempo. Decisión que sin duda salvará la vida de varios. Con imágenes de Daniel Melero, para la utiliza informó Carolina García. El director de servicios públicos.